Un hombre fue asesinado a balazos cuando viajaba a bordo de una camioneta en Zapopan, se presume que se trata de Héctor Huerta Ríos la Burra, presunto integrante del cártel de los Beltrán Leiva y ex jefe de plazas en Monterrey y San Pedro de los Garza, en Nuevo León. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Paseos Solares y Paseos del Anochecer, en el Fraccionamiento Solares te recomendamos, Eduardo Valareso, el abogado de capos del Narco Huerta Ríos viajaba en una camioneta Honda CR-V Azul de modelo reciente junto con su familia al momento de la agresión. Dos menores y una mujer resultaron heridos por las esquirlas, por lo que fueron trasladados a un hospital particular, donde su estado de salud se reporta como fuera de peligro. En el lugar del ataque quedaron esparcidos diversos casquillos de bala de armas largas y cortas. La mujer que resultó herida confirmó la identidad de la guerra. Más información en el blog del narco punto com.